¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en casita. Mi nombre es Miss Natalia y nos vemos acá para una linda clase de música. Y hoy en nuestra clase de música vamos a conocer nuevos instrumentos, pero primero quiero que nos saludemos. Así que ponte bien en casita y canta conmigo el pedacito de la canción de saludar, ¿te acuerdas? ¡Muy bien! Vamos a hacerlo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Muy bien! Ya que nos saludamos, vamos a empezar con un lindo ejercicio rítmico. Así que acompáñame ahí en casita y repita después de mí los movimientos. ¡Muy atentos! ¡Vamos! Bueno, mis abuelas, ahora vamos a hacer nuestro ejercicio rítmico. Va a ser muy sencillo. Ellos tienen que estar muy pendientes. Así que se van a levantar de sus hijos en casita y lo van a hacer conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos a hacer palmas, cadera, palmas, hombros, palmas. Palmas, cadera, palmas, hombros, palmas. De nuevo. Palmas, cadera, palmas, hombros, palmas. Palmas, cadera, palmas, 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 palmas. ¡Bien! Ahora que lo tenemos, lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Listo? ¿Están preparados? ¡Muy bien! ¡Vamos! Uno, dos, tres. Palmas, cadera, palmas, hombros, palmas, palmas, palmas. ¡Bien! ¿Sí? ¡Eso! Si te confundes, vuelve a empezar. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora que lo vamos a hacer lento como unas tortugas. Palmas, cadera, palmas, hombros, palmas, cabeza. Palmas, cadera, palmas, hombros, palmas, cabeza. ¡Otra, rápido! Palmas, cadera, palmas, hombros, palmas, cabeza. ¡Muy bien! Y ahora que ya calentamos y aprendimos un poquito de ritmo, no olvides grabar un video haciendo los pasos, de forma rápida o lenta, como lo hayas logrado hacer, ¿listo? Para yo ver que tanto fue. Mis amores, el instrumento que conoceremos hoy es la guitarra, ¿cierto? Sé que algunos ya no han visto con ella, ¿cierto? Pero hoy la vamos a conocer bien, ¿listo? Entonces mira, vamos a empezar. La guitarra tiene seis cuerdas. ¿Cuántas cuerdas? ¡Seis! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cuerdas. La guitarra tiene tres cuerdas gruesitas y tres delgaditas, que eso hace que podamos alcanzar nuevos sonidos. Estas que están aquí son las clavejas. Con estas, jalamos las cuerditas, para que estén afinadas y se escuchen muy bonito. Esto que sacas es el mástil o diapasor. Con esto podemos tocar diferentes alturas, es decir, la guitarra funciona pulsando las cuerdas. Yo acá las pulso con mis dedos, las aprieto y ya con eso sale un sonido diferente. Y así voy cambiando de posiciones y sale otro sonido diferente. Entonces, ¿qué quiero hacer contigo hoy? Vamos a hacer una manualidad que nos va a permitir ver mejor cómo funciona nuestra guitarra. ¿Me acompaña? Muy bien, mis niños. Entonces vamos a empezar con nuestra manualidad. Para esta linda manualidad vamos a realizar una linda mini guitarra. ¿Listo? Para ver cómo son las guitarras. ¿Listo? Entonces, vamos a necesitar una táplica metálica de compota o de tarro, cualquier tamaño, el que tienes más cerca en casita, palitos de helado, yo tengo tres, así, muy bien, marcadores de colores o pintura, silicona líquida o pegamento y los de colores o cauchitos para el pelo. ¿Listo? Yo voy a utilizar cauchitos, que es lo que tengo más cerca acá en mi casita. ¿Listo? Y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir los tres palitos de helado, vamos a pegarlos con silicona para que no nos quede un solo palito. Vamos a echarle la silicona, mis amores. Vamos a echarle la silicona. ¿Listo? Y vamos a pegarlo, así, 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 pegadito. Todo esto es recordar hacerlo con la vida de tus papillos. Vamos a echarle otro palito. Eso, así, súper chévere. Y lo hacemos. ¿Listo? Nos habrá quedado algo así. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger ahora los cauchitos, la tapita o el hilo de colores y la tapita y vamos a hacerlo a lo largo de la tapa, de esta manera. Mira. Así. Lo mismo haríamos con el hilo. Hacerlo así, conectar los papitos y amágarlo acá atrás. ¿Listo? Así. Vamos a colocar seis. Si no te alcanza para seis, puedes colocar cuatro. ¿Listo? ¿Por qué seis? Porque como ya vimos, la guitarra tiene seis puertas. ¿Cierto? Ya llevamos tres. Nos faltan otros más. Nos faltan otros tres, ¿cierto? Listo. Listo. Y vamos a colocar otros dos. Otro por acá. Listo. Vamos a colocarlo. Y vamos a colocar otro, la última, para que sean seis cuerdas. Entonces, recuerda, si no puedes, puedes hacerlo de cuatro. ¿Listo? Bien. Así me quedó. Puse cauchitos de colores. Entonces, ahora vamos a pegar los tres palitos a nuestra tapita con un poquito de silicona o pegamento. Silicona. Es mejor para que se vea más rápido. ¿Listo? Y vamos a pegar. Así de esta manera. Tengo que dejar un ratito para que se vea más rápido. ¿Listo? Así de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta parte de arriba? Esta parte de arriba es la parte de nuestra guitarra donde ponemos los dedos, nos repulsamos las cuerdas, y aquí sería donde las tocamos. ¿Listo? Entonces, quiero que esa parte la decoremos muy linda con marcadores o pintura. Yo tengo acá marcadores, pero pues, si tienes pintura, está bien. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerle así. Yo le voy a hacer unas florecitas. Entonces, puedes hacer corazoncitos, florecitas. Si quieres hacerlo de color azul, rojo, si quieres pintar un carrito. Todo está bien. Que según tu gusto. ¿Listo? A ver. Yo le voy a hacer con su marcadorcito más delgadito. Como la forma que tiene la guitarra. Entonces, acá la guitarra tiene como un cuadrito de donde salen las clavijas. Y luego baja así. Y luego baja así. Y tiene los... Ya pasones, los trastes. ¿Te acuerdas que puedes hacerlo con pintura? Ya viene mucho color. Ve bien, los colores. Lo más bonito que puedas. ¿Listo? Y mira. Ya ha quedado mi mini guitarra. ¿La ves? Muy bien. Con esta mini guitarra podemos ver como es una guitarra real, ¿cierto? También tiene su diapasón, su mástil, que es este palito de acá, donde colocamos los deditos, como ya te decía. Y acá es donde tocamos. Y si tú la tocas con cuidado, vas a escuchar un lindo sonido. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Quiero ver cómo les quedaron de lindas esas mini guitarras. No olvides tomar una foto. Así que por favor, toma una linda foto y enviármela para ver qué tan lindo que quedó tu mini guitarra. Espero que hayas divertido en esta clase de música. Y nos vemos en otra ocasión. Bye, bye. Bye.